Bueno, estamos realmente contentos de contar con Fernando Robaina aquí en el almacén, de vuelta ya estuvo exponiendo previamente al cierre del almacén, antes de que lo arregláramos el pasado año. Y bueno, realmente llevamos hablando con Fernando bastante tiempo. Esta exposición ha estado en Tenerife y en Fuerteventura. Lamentablemente no había podido llegar a Lanzarote porque no existía el espacio adecuado, yo creo yo, donde se pudiera exponer y por fin lo tenemos aquí. Pues la verdad que volver al almacén y la forma que se vuelve es un lujo, porque Lanzarote está ahora mismo en un auge cultural, gracias aquí al consejero y a todo el equipo de Belenco que tiene aquí, currando con él. Y volver otra vez a este espacio que estaba cerrado después de tantos años y en unas penurias, pues la verdad que es un lujo. Y también hay que decir las condiciones en que vuelvo, que nos están tratando de lujo. Realmente cuando le puse el título de Work in Progress a la exposición era porque lo que quería hacer es que la exposición fuera cambiante, es decir, fuera una exposición viva, sin estar continuamente renovando los cuadros. Si se vendían, pues ir cambiándolos y todo eso. Pues lo que he intentado hacer es eso, un trabajo abierto, una exposición abierta, donde hay cuadros que entran y cuadros que salen. Con una propuesta nueva en la que Fernando vuelve, por así decirlo, al formato tradicional, al de óleo sobre lienzo, óleo sobre tabla, para hablarnos de bodegones, de retratos y de secuencias a las que él, por así decirlo, le imbuye un cromatismo muy vibrante en forma de ejercicios en los que él se reencuentra con el propio arte de pintar, el propio arte de pintar que él interpreta, por así decirlo, como un disfrute, como una experiencia gozosa, pero una experiencia que le permite también investigar y descubrir. Y el resultado es una exposición que asombra, que nos cautiva, pero que sobre todo descubrimos un artista de Lanzarote que si bien es verdad hacía tiempo que no exponía, entre otras cosas, porque no disponíamos de un espacio como este, y descubrimos a un artista de nuevo que no solo que controla, por así decirlo, las técnicas pintóricas, sino que es capaz de conmovernos y de sorprendernos con una obra tan fresca y tan vibrante y tan llena de luz. Gracias.